El jefe médico de la institución, donde juega Messi, donde ha jugado Macherano, donde está Luis Suárez, ha dado positivo del coronavirus, se encuentra bien, ya está hospitalizado, pero la sorpresa ha inundado justamente las oficinas del Barcelona, teniendo en cuenta que los jugadores desde el 13 de marzo están con este confinamiento, con este aislamiento, no solo los jugadores, sino también todos los empleados, por eso hay preocupación de lo que pueda pasar de acá en más. Claro está que el Barcelona está inmerso en un contexto que poco puede importar en cuanto a lo futbolístico, pero que también se habla en cuanto a la reducción de salarios. Los jugadores, y aquí hay una puja con los dirigentes, pretenden un 30% de acá hasta el final de la temporada y, por supuesto, los dirigentes quieren ahora un 70% a partir de estos momentos. Lionel Messi ha manifestado el ok junto a sus dos capitanes, que son Piqué y Sergi Roberto, habrá que ver qué dice el resto del plantel, pero la preocupación por el jefe del departamento médico positivo de coronavirus y esta reducción de salario que puede abarcar hasta diciembre de este 2020. ¡Gracias!